¡Mejor abrumamiento! ¡Dale su merecido! ¡Dale su nuevo! Antes de que apareciera Tinker ¡Golpeando a Spider-Man! ¡Golpeando a Spider-Man! ¿Alguien más lo oyó? ¿Quién anda ahí? ¡Atentos! ¡Spider-Man está aquí! ¡Cuidado! ¡Cállate uno de los monos! ¿Cuál? ¿Será una mierda? ¿Hay alguien ahí? ¡Golpeando a Spider-Man! ¡Golpeando a Spider-Man! ¡Golpeando a Spider-Man! ¡No! 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 ¡Gracias!